Buenas tardes, buenas tardes, espero que estén muy bien. Damos inicio a la sesión. Hola, Miss. Buenas tardes, Fer, ahora estás doble. ¿Ah, sí? Ah, sí, es que conecté la computadora también. Muy bien. Ok, abre tu trabajo, corazón, para que te dé las observaciones directas. ¿Va que va? Según yo ya te tengo aquí. Sí, ya te tengo aquí. Hola. Yo lo abro a usted. Perdón, perdón. Yo lo abro a usted. Sí, las dos, las dos, para que vayamos viéndolo y me vas diciendo, Vero, buena tarde, por favor, abre tu documento. Ya tienes las observaciones en tu documento de Word, así como lo vimos el martes, de cómo aparece el cuadrito. Ajá. Así las debes de tener, por favor, chécalas y cualquier duda me avisas. Ok, Miss. Sí, gracias. A ti. Ok, pues, vamos con tu trabajo. Vamos con tu trabajo. En el índice hay que colocarle los puntos suspensivos en frente de cada uno de los temas para que ya nada más te falte agregarle la página. Ok, de hecho, ya puedes ir paginando el primer capítulo, pero que ya todo tenga sus puntos suspensivos. Ahora, en tu capítulo uno se llama emociones, aprendizaje y conectivismo. Quítale lo de marco teórico. Nada más que le quede emociones, aprendizaje y conectivismo. Por favor. Ok, sí. Revisa en tu numeración que todos, todos, todos tus, tu listado de temas tenga el número y el espacio. Es decir, fíjate cómo está la numeración del capítulo uno, que tiene uno punto, uno punto. Ajá. Entonces, debe de estar todo igual para que tenga los puntos y los espacios, todo igual. ¿Sale, vale? Ok. También chécalo en el tres, que el, o sea, en espacio está bien, pero le faltaría el puntito, si le vas a dejar el puntito. Si le vas a quitar el puntito, está bien. En el estilo que tú quieras, pero que todo esté igual. Ajá. Ahora, en el capítulo uno, como tal, hay que hacerle una portada al capítulo uno. Es decir, una hoja solita donde diga capítulo uno y el título del capítulo uno. Nada más. Si quieres agregarle alguna frase de algún autor, si quieres, puedes hacerlo. Si quieres dejarle nada más capítulo uno, emociones, aprendizaje y conectivismo, nada más eso. Y después, en la siguiente hoja, así como lo tienes, que dice capítulo uno, dos puntos y el título, así está bien. Nada más fíjate en los niveles de títulos APA, porque capítulo uno sería de primer nivel. Entonces, iría con mayúsculas y minúsculas, centrado y... ¿Qué nos faltaría? Mayúsculas, minúsculas y centrado. Es nada más. Luego, el 1.1 sería de nivel 2. No llevaría la cursiva. Si está bien, a la izquierda, en negritas, como lo tienes, nada más no llevaría la cursiva. ¿Sale valer? Sí, mis. Para que lo vayas checando. Fanny, don Aji, buena tarde, ¿cómo están? Hola, mis, buenas tardes. Hola. Este, don Aji, ya tienes tus observaciones en tu documento. Fanny, ahorita te las digo. Gracias. Voy, voy, voy. Voy abriéndolo aquí mientras. Sale, vamos. Fíjate en la página 5, antes del 1.1.1 de concepto de emociones, en la última cita de, en palabras del autor, si tuviese que reducir toda la psicología educativa. Espérame tantito, maestra. Ah, ¿yo? Tú velo abriendo, Fanny. Tú velo abriendo, ahorita le estoy diciendo a Fer. Ah, ok, está bien. Ya va, ya va. ¿Ya lo encontraste, Fer? Sí, mis. Fíjate, ahí me pusiste doble punto. Me pusiste un punto al terminar las comillas y un punto después del paréntesis. Ahí va después del paréntesis. Ah, ok. Sale, el punto que va antes del paréntesis es el de la cita larga. Sí, mis. Después de ahí, en el apartado de emociones, tienes todos tus parrafitos son de tres renglones. Acuérdate que deben de ser de cinco a diez renglones, entonces checa ese contenido de esos párrafos y si pueden ir juntos para formar un párrafo, está bien, únelos, que sean secuencia uno de otro y revisa que tu apartado tenga mínimo tres párrafos. Todos los apartados deben de tener mínimo tres párrafos. Por ejemplo, mis ahí, en el, cuando pongo, bueno, este, el término emoción se refiere a un sentimiento, pensamiento. Esa es, este, pues algo que comentó el autor. Lo tengo que. Entonces, esa es una cita textual. Entonces, ahí faltaría que le coloques la página y que lo coloques entre comillas, no cursivas. Si es algo que comentó el autor. Y entonces, ahí puedes darle continuidad después de Goldman 1996, punto, la página y, este, coma, la página y cierras paréntesis, punto. Y puedes decir, sumando lo que tienes, este, en el siguiente, dice. Ah, de lo anterior. En lo anterior cuenta la complejidad, lo anterior marca o cuenta, nada más tú checas la redacción, la complejidad que existe con el término, con el término emoción. Y el autor, para no repetir, o si quieres dejarle Goldman, está bien porque antes no lo, no lo mencionas como tal, está en la, en los datos de la cita. Goldman no solo relaciona los sentimientos, sino también la parte biológica y psicológica de la persona. Entonces, ya lo estás complementando e interpretando. Nada más hay que ajustar el de arriba. El que está en cursivas, tienes que checar si es una paráfrasis o es una cita. Porque si es una paráfrasis, entonces, puedes dejarlo perfectamente bien el paréntesis al final de todo el párrafo. Es decir, sin que lo coloques en cursivas, puedes dejarlo. La acción que lo caracteriza, ahí la n hay que quitarla, que lo caracteriza, punto. De esto nos damos, de esto da cuenta la complejidad. No nos damos, acuérdate que no, que hay que redactar impersonal, porque si me dices nos damos, ¿quiénes nos damos? Tú y yo, los compañeros y yo, o el mundo y tú, o quiénes, ¿sale? Entonces, nada de, no es nada de yo, impersonal. Lo anterior o esto da cuenta que la complejidad se da en el término, ya que el autor muestra cómo los sentimientos asocian tanto la parte biológica como la parte psicológica de la persona. Ok. ¿Va? Sí. Y así lo vas, lo vas enlazando. Revisar en el siguiente de clasificación de emociones, checa que este, el primer párrafo está, le faltan las comillas de la cita, no sé dónde empieza, dónde termina, o si es una cita larga, y hay que justificar ese párrafo. Bueno, de hecho, todo ese apartado de clasificación de emociones hay que darle formato. Revisa bien tus citas, si son largas o son cortas, si son cortas que tengan todos los elementos que deben de tener, si son largas que estén bien estructuradas, revisa que todos tus apartados estén ligados, al final de cada apartado debe de haber un parrafito o una frase en el último párrafo al final que nos dé pie a lo que sigue del tema. No porque me hables de emociones en un apartado largo que tenga varios subtítulos, quiere decir que todo va a estar vinculado. Puede ser que nos hablen de cosas bien diferentes cada uno de ellos, pero si tienen relación, y esto nos debe de dar una relación hacia el conectivismo, porque si no, nos cortas la idea súper fuerte. ¿De acuerdo, Fer? Sí, mis. Listo, señorita, con eso tiene para su capítulo uno, a trabajar, por favor. Ok, sí, mis, gracias. Gracias a ti. Señorita Fanny, ¿ya está lista? Maestra, ya maestra, que correcta, voy, voy. Mande, mande. Iván no va a poder asistir hoy a clase, pero yo creo que el martes asesoría, el miércoles asesoría, sí, y ya que él explique por qué no le fue posible hoy conectarse. Sí, mis, por favor. Sí, no te preocupes, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. A ver, Fanny, ahora sí, ya te tenía yo aquí. Aquí estás. Ok, igual. Ojo, estas observaciones que les voy a dar a Fanny, digo que ahorita le di a Fer, por supuesto, pero que es Fanny, que es Víctor y Miguel y Miguel, seguramente van a coincidir en varios detallitos. Entonces, paren orejilla, por si va coincidiendo, lo van tomando nota y lo van haciendo, ok, porque son observaciones, algunas muy puntuales de sus temas y otras que son generales de sus, este, de la estructuración de sus capítulos. ¿Qué pasó, señorita Donahí? Cuénteme. No, no, mis, yo no entro en ese grupo para no tomar nota. Sí, corazón, pero tú ya las tienes en tu trabajo. Ah, ups. Sí, sí entras en el grupo, pero tú ya las tienes en tu trabajo. José Luis, tus observaciones están en tu documento de Word, para que por favor lo abras y te van a aparecer cuadritos a la orilla o los comentarios en la orilla de tu documento para que ahí le des clic y ahí los puedes ver. ¿Sale, vale? Entonces, vámonos con Donahí. Porque me estoy peleando con eso. Gracias. No te pelees. No te pelees. Ya lo estoy buscando. Gracias, no. Gracias a ti, corazón. Ok. Este, Fanny, índice. En tu índice, ya a todos tus temas, ponle la línea de puntos a todos tus temas, ¿sale? Para que ya nada más te falte ponerle las páginas. Hay que paginar los documentos. No me los dejen sin paginar. Pagínenlos desde el principio para que ya esté listo. Ya nada más sea cosa de revisar qué numerito me toca en el índice. Ya puedes ir también colocándole los números al índice de tu capítulo 1, si ya lo vamos completando, ¿ok? Pero que ya todo tenga estos puntos suspensivos. Ahora, de los anexos, tú define, si lo quieres dejar en listage, el contenido de los anexos, que en realidad no se recomienda que se enliste este contenido, pero yo les doy su libertad de estilo. Pero si es así, entonces, este, tendrías que colocar anexos así como lo tienes con mayúsculas, pero a la izquierda. Anexos no es independiente del índice, es parte del índice, ¿ok? Lo que va anexado o subindizado, que esa palabra no existe de hecho, sería si tuviéramos tablas o gráficos, que eso ya va a ser más adelante, que se hace la división de índice de tablas, índice de figuras, índice de anexos, digo, índice de gráficos, ¿ok? Pero los anexos no se hacen independientes, hay que seguir el listadito, ¿de acuerdo? Después, chucu, 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 ah, este sí para todos, este sí no lo tienes en tu, de este donají, esa no te lo anoté. Ok, mis. Coloquen su portada o caratulita del capítulo 1, cada capítulo va a llevar su portada, su carátula, solo los capítulos y los anexos, las referencias no, ¿ok? Es decir, después de su, este, bueno, es la portada, es la, este, el índice, pueden colocar el título de introducción, no redactar la introducción, la introducción se redacta al último, después colocar una hoja donde coloquen capítulo 1 y el título del capítulo 1, nada más, centrado, ¿ok? Centrado con la tipografía que, este, que ya conocemos, lo pueden hacer más grande, pues el tipo de letra o tipografía es arial, si quieren la pueden hacer más grande del, no sé, 24 o algo así, que se vea bien, que ustedes, que a ustedes les agrade, nada más, si quieren agregarle, si quieren agregarle alguna frase de algún autor que les guste, pueden agregársela. Si no, déjenlo nada más así, capítulo 1 y, este, el nombre del capítulo, como portada, después ya comienza el capítulo, el contenido del capítulo y hay que colocar tal cual otra vez, capítulo 1, centrado, nivel 1, con el nombre del capítulo, que eso te falta colocarle capítulo 1, con el nombre del capítulo, mayúsculas, minúsculas, centrado y negritas, y ya después, espacio, 1.1, y como se llama el 1.1, ¿de acordísimo? Por favor, maestra, mande usted, entonces, ahí en el capítulo 1, ese lo consideramos como nivel 1, como tema principal nivel 1, yo ahí me confundí un poquito, no sabía si lo considerarlo como, como nivel 1, o considerar el nivel 1, el, el tema que sigue, pero creo que sí lo dejé centrado. ¿Cómo? Ahorita lo vemos, pero es, es nivel 1, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, es nivel 1. ¿Ah, por qué? Ok, maestra, entonces lo tomo así para no... Sí, 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 es nivel 1. Luego vamos a seguir. En tu apartado 1.2 de práctica educativa, tus párrafos están pequeños y de hecho está incompleto el apartado. Ok, ahora ojo con tu ortografía porque colocas PAJ sin acento, nada más déjale la P, P punto y el número y así nos ahorramos también del acento. Ese es en la primera cita y aparte está incompleta la cita y confusa. ¿Por qué? Porque hablas de acuerdo con Richardson, la investigación sobre la práctica ha cambiado del foco del comportamiento eficaz. ¿De acuerdo? Y dices que esa cita es de Gómez. Entonces, ¿quién es Richardson o Gómez? No, es que encontré el documento donde la referencia es de Gómez, pero habla de estos dos autores. Ok, la referencia es de Gómez y el contenido es de él. Bueno, él habla de estos dos autores. ¿Y de quién es el libro? De Gómez. Ok, entonces ahí te falta citado por Gómez. Ah, ya, pero ¿es en qué parte iría más? Ahí en el donde dice Gómez, antes de Gómez, iría citado por. Ah, ya, ok. ¿Sale? Y ¿dónde comienza y dónde termina la cita? Ah, esa también tenía otra duda. Ya no me acuerdo, me había dicho que sí llevaba comillas. Sí. Sí, porque yo... La cita de cita lleva comillas. Ahí ya se me había olvidado. Hay que agregárselas. Agríguenle sus comillas, señorita. Ahí en su... En su cita. ¿Dónde comienza? ¿Desde el de acuerdo o desde la investigación o desde Richardson? De acuerdo. Entonces es todo. ¿Y todo eso queda como cita larga o cita corta? Larga. Entonces dale el formatito de cita larga. Sí, maestra. Sí, maestra. Después, bueno, checa ahí tu redacción porque en el de abajo, que también hablas, bueno, y es igual de Gómez. Si es cita de cita, ponle citado en o citado por Gómez y lo que corresponde. Sí, pero fíjate cómo estás redactando ahí, dice de acuerdo con las acciones. Y no es de acuerdo con las acciones. Es de acuerdo con Taylor 1987. ¿Cierto? Sí, dice de acuerdo con Taylor 1987. Y corazón, pero acuérdate de las reglas de los signos de puntuación. Cuando nosotros colocamos dentro del texto algo entre paréntesis, eso lo puedo yo quitar. Y entonces, si lo leo sin lo del paréntesis, dice de acuerdo con las acciones de enseñanza. Tiene coherencia, pero no es lo que dice el Taylor. Sí, maestra. Entonces, tendría que quedar como el párrafo de arribita. Y hay que completar ese apartado, ¿de acuerdo? En el de docente, en el apartado de docente, pues el párrafo está enorme, la cita está enorme y no parece cita larga. Hay que darle, si es cita larga, hay que darle el formatito de la cita larga y hay que complementar ese apartado porque nada más tienes un párrafito y deben de ser mínimo tres. Entonces, cuando coloques en mayúsculas algo, tiene que estar completamente justificado. Y lo de artículo 24321, que chistoso. Pero bueno, ese artículo, ¿de dónde salió? Aquí tengo duda, maestra, porque vi en un documento del Ministerio de Educación Nacional esta parte. Entonces, aquí le iba a hacer la pregunta de cómo lo puedo redactar o cómo lo dejo. La cosa es que tienes que tener mucho cuidado cuando citas del Ministerio de Educación Nacional, porque el Ministerio de Educación Nacional es colombiano, no mexicano. Y si vas a equiparar la jornada laboral de México a la de Colombia, no es la misma. Para que tú coloques ahí información de México, tienes que buscar o en la Secretaría del Trabajo o en la SEP, para nosotros directamente. Porque puedes hacer la referencia de lo que es la jornada laboral, o sea, tu segundo párrafo. Pero el primer párrafo no, porque tú estás tomando una legislación colombiana para aplicarla en México y no aplica. Ok. Entonces, ahí necesito buscar en, ¿cómo me dijo? ¿en la Secretaría? En la Secretaría del Trabajo. Ah, ok. ¿Cuál es la jornada para los maestros? Y ahí tienes que checar la del, dependiendo de la escuela. Acorde a las características de la escuela, si es este, federal, estatal, si es privada. Y ya dependiendo de eso, van a ser las, va a ser la jornada laboral para los docentes. Ok. ¿Chale? 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 Luego, en tu siguiente de la teoría del estrés, acuérdate que las citas largas nos llevan comillas. Entonces, chécame bien esa cita larga que pusiste, donde tienes tu listado numerado de las fases del estrés. Este, checa bien cómo estás citando. Checa bien también el contenido de las citas del estrés, porque si son citas de paráfrasis o son citas de, este, citas largas. Para que si son de paráfrasis, van de margen a margen. Si son citas largas, checa que tenga todos los elementos y que tenga su sangría. No está mal que usen citas largas, pero no hay que abusar de las citas largas. Deben de tener, hay ocho tipos de citas. Entonces, pueden utilizar variado, muy variadillo. Y, ojo, que ocupen citas de paráfrasis, que es una de las más recomendadas. No quiere decir que ya sea su, este, su opinión de las cosas. Una cita de paráfrasis es lo que ustedes están interpretando que leyeron de un autor, pero no lo que ustedes opinan de su tema de investigación. Eso ya es otro rollo. Deben de incluir siempre, siempre, siempre debe de haber párrafos completitos de su opinión única y exclusiva del análisis que ustedes van haciendo de su tema. Ok, entonces, ojo con esos detalles para que se vayan inspirándose y colocando estos párrafos. Debes de revisar, por favor, tus citas, corazón, y puedes completar tus referencias. Darle el formato a las referencias. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, maestra. Gracias. Gracias a ti. A trabajar en ello, por favor. Vámonos, pues, con el joven Víctor. ¿Ya sí escuchó lo del índice, joven Víctor? Uy, no está. Ya se desmayó, Víctor. Pues, le damos chance a alguien más. Mándeme esa. Perdón, perdón, es que la escuché trabada. No, 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 compañero. Yo no estoy trabada. O yo me trabé. Yo creo que sí. Pero todavía, maestra, no tengo mis observaciones. No, compañero. O sea, no me has puesto atención en nada. Ya llevo una hora hablando. No, sí, sí, sí. Estoy apuntando, maestra, pero no tengo las observaciones. Yo en mis documentos. Ya sé que no. Pues, te las voy a decir ahorita, compañero. Por eso te estoy hablando. Con esta computadora que me estoy trabando yo. Y por eso ni mi cámara prende, maestra. No tengo mucho internet. Y ha estado medio... Mira a mí, no me toques. Entonces es tu internet. No nos eches la culpa ni a la compu ni a mí. Bueno, eso sí. Le voy a echar la culpa a Megacable. Ahorita los acuso. Acusalos con su mamá, Kiko. Bueno, ahí vamos. Ámbulos con tu trabajo. Sí, maestra. ¿Escuchaste lo del índice? Sí, maestra. ¿Lo de la portada? ¿Lo de la portada? ¿Qué, actualizarla? No. Ok. Hay que colocarle al índice los puntitos, la línea de punteada para que se pagine. Hay que paginar todo el documento. Revisa tus niveles de títulos y subtítulos, por favor. Capítulo 1 es nivel 1 y el 1-1 es nivel 2. 1-1-1 es nivel 3. 1-1-1-1 sería nivel 4 si existiera, ¿eh? Estoy dando el ejemplo. 1-1-1-1-1 sería nivel 5, ¿ok? Ahora, hay que colocarle una portada a tu capítulo 1. Cada capítulo va a llevar su portada de separación. Ok. Es decir, después de tu índice, va tu introducción, que no la vas a redactar. Si quieres colocar nada más el titulito, puedes hacerlo. Después de la introducción, va una hoja donde coloques centradito capítulo 1 y el nombre del capítulo. Y ya después, en la siguiente hoja, va capítulo 1 otra vez, centrado, y luego ya 1-1. ¿Pero que abarque toda la hoja mesa o cómo...? Sí, que abarque toda la hoja. Ok, capítulo 1 y le pongo, obviamente, el nombre de mi capítulo. El nombre de tu capítulo. Ok, maestra. Cada capítulo una portada. Número de capítulo. De capítulo, título y nombre. Esto nada más va a estar... Perdón. Esto nada más es para los capítulos o los subcapítulos. Nada más para los capítulos. Ok. Entonces, ahorita, como yo nada más he trabajado en el primer capítulo, se podría decir que llevo nada más... Me hace falta ponerle, obviamente, una portada a mi capítulo. Una portada nada más. Miren, les voy a enseñar este ejemplo. Aquí está esta tesis. Esta es la... Ya está terminada. Esta es la introducción. Y este es la capítulo 1. Así quedaría la portada. Ok. ¿Me permite sacarle una foto? Voy, voy, voy. No me la mueva. No te fusiles mis frases que saco de Einstein, ¿eh? ¿Por qué? Porque búsquele, búsquele. Apúntele bien, digamos. Y luego acaba... Mi televisor también está fallando. No puede ser posible. Que tampoco quiere sacar la captura. Ni modo, se te fue. Luego aquí... Ya me sañaste. Ya comenzamos con el capítulo 1 y ya. Hasta acá. ¿Sale? Ajá. Sí. Nada más para que vieran el ejemplo. Luego. Vámonos con tu... Bueno, seguimos con tu trabajo. Rápidamente. En tu... Este... En tu... En tu... Hoja 5. Hoja 5. Página 5. ¿Dónde está la cita larga de Ousbell? Ajá. Si me estás haciendo una cita de cita, quiere decir que Ousbell también tiene un año. ¿Cuál es el año de Ousbell? ¿Cuál es el año de Ousbell? No me acuerdo. O sea, necesito buscarlo. Hay que buscarlo. Después, ahí me estás colocando SF sin fecha. Está bien, pero sería S punto F punto coma, espacio P punto 1 y se cierra el paréntesis. P punto 1 y se cierra el paréntesis. Y antes del paréntesis, te falta el punto de que se terminó la cita. Ah, ok. No se pone a fin de paréntesis. Se pone a principio de paréntesis. Ajá. Cuando es cita larga, sí. 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 Sí, tengo hasta talacha. Es esta lachita de puntos y esas cosas, ya saben. Sí. Ahora, en tus citas largas también se aplica la sangría del primer renglón. Entonces, debes de agregarle la sangría del primer renglón a tus citas largas. Se aplica la sangría. Sí, porque de hecho, en el 1-1-1 de definiciones básicas, sí lo aplicas. Pero en esas no lo aplicaste. Ok. Me saludo, Rocheco. En la cita larga se aplica la sangría en el primer paréntesis. Ahora, supongo que no has terminado de avanzar o complementar. Entonces, ojo, no puede quedar un apartado exclusivamente con cita larga. Tiene que tener su párrafo de interpretación, chicos. No me lo dejen solito. Ustedes también pónganle ahí de su feeling. Es su investigación. Ok, entonces, sí he intentado aislar todo bien, pero voy a checar. De hecho, es lo que estoy haciendo, maestra. Estoy poniendo el material, lo aíslo y lo empiezo a leer. A ver cómo tiene coherencia, más que nada. O sea, si se pasa sutilmente al otro tema. Sí, sí, sí. Eso está bien. Revisa que solo sea un espacio de renglón. Uno. Pues iba a revisar los espacios. ¿Por qué luego me pones más de uno? Sí, maestra, suele pasarse. Bueno, se me suele pasar a mí. A veces, a veces se les van dos o una cosa así. En las citas, que la P sea minúscula. Porque luego tienes una P mayúscula por ahí perdida. Ok, maestra. Acuérdate que en las citas se coloca abreviado. El AP, el SF, párrafo, SPAR. No se coloca completo. Se coloca nada más el apellido, el primer apellido de los autores. No todo. El primer apellido de los autores. Nada más. Ok. Le pongo checar citas. Checar. Y también checar referencias porque me las tienes mal acomodadas. No las estoy acomodando, maestra, porque hasta el último hago esa talacha. Bueno. Pues a darle. ¿Dudas? Y referencias. No, maestra, ya apunté todo. Apunté todo. Ahorita me pongo a trabajar en ello. Y pues esta semanita sí le avancé. Sí, me he hecho tres. Me he hecho tres capítulos. Quedé como que. ¿Qué capítulos ni que nada? Apartados del capítulo. Bueno, apartados pues. Yo siempre les llamo capítulos. Yo los veo abajo y digo, son capítulos del capítulo. Bueno. Mientras tú te entiendas, está bien. Ok, maestra. No se diga más. Ok. Bueno, pues ya ninguna duda. Voy a trabajarle para seguirle avanzando porque creo que ya me hice pato. Ándale, no se haga pato y póngase a trabajar. Ok, maestra. Gracias. A ti. Hasta ahorita, antes de que comience con Miguel, chicos, dudas, comentarios, algo que ocupen de nuestro apoyo. ¿Vamos bien? Ya saberé las asesorías. Eso también. Eso es correcto. Pero aprovechando que estamos aquí, pregunto. Joven Miguel Sánchez, ¿se encuentra usted? Dígame, maestra. Sí, sí, la estoy escuchando. Muy bien. Entonces, vamos con su trabajo. ¿Escuchó usted lo del índice? Este, sí, que hay que empezarlo a apuntear, a numerarlo, a ponerle las páginas a las páginas, colocar una portada del primer capítulo uno y hasta ahí me quedé. Ah, y checar los niveles de títulos y subtítulos. Hasta ahí me quedé. Ándale, muy bien. Eso ayuda a que avancemos. Ok, vámonos entonces con su contenido. ¿Por qué me dejas palabras con negritas? ¿Por qué me dejas palabras con negritas? Ah, porque, bueno, era una manera como para que resaltara la palabra, pero si no es adecuado así, maestra, yo ahorita se las cambio, porque sí, precisamente las estoy viendo ahorita. Sí, no se las dejes y colócale acento a quién. Ah, sí, cierto. Sí, 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 sí. ¿Los dos quién que tienes ahí? No tienen acento. Colócame si estos son acentos. Sí, maestra, ya las corregí. Va, que va. Ya. Eso es rápido. Regulada, lo corrigen. En tu... A ver, espérame, ya me... Se me movió el renglón. Ok, ok, ya. Ya me ubique. En la página 5, donde tienes el, bueno, que habla sobre docente, tu primer cita, es Pérez Merino, son dos autores o es un autor. Ah, perdón, maestra, ahí se me pasó. Es Pérez y Merino. No, dos mil ocho. Dile. Párrafo 1. Ya, ahí ya lo corregí. Así sí. Sí. Así sí, así sí. Al final de tu apartado de alumno hay que ligarlo al apartado de recursos. Porque no se, no está ligado todavía. Sí, sí, maestra, yo le doy una chica ahí. Entonces, sí. A partir de ahí, los... Ah. Ah, no, bueno, sí, en el otro sí está ligado, en el de... Continuamos. Ya te dejaron de asesoría individual, Miguel. Sí, maestra, es lo que estoy viendo. Ahorita llegan. Tal vez ahorita llegan los compañeros. Si se animan. Ah, mira, ya. Ya vienen. Sí, sí, sí. Sí, nos habíamos quedado en ligar lo de... Parte de alumno con recursos, ¿verdad? Sí, alumno con recursos. Sí, maestra. Por favor. Después... No le des espacio entre la P punto y el número de las páginas en las citas. No le des ese espacio, no es necesario. Con que lleve el espacio de la coma y el siguiente elemento, con eso es más que suficiente. ¿En cuál, maestra? En tus citas. En general, en tus citas le das el espacio. Mira, es que es paréntesis, apellido, coma, espacio, año, coma, espacio, P punto, el número y se cierra paréntesis. Tú colocas un espacio de más entre la P punto espacio y el número. Ese espacio no es necesario. Ah, entonces entre la P punto y el número de página van juntos. Es... Corridito. Ajá. Van juntos. Voy a checar las todas esas porque sí. Dale, en la mayoría está, pero también en el apartado de escuela. Ajá. No es cierto, ahí sí está, sí está ligado. De todas formas, revísale. Hay algunos apartados, no todos, donde no está ligado al siguiente. Me parece que nada más es el de recursos que te acabo de comentar, pero para que no se nos vaya. Ajá. Dale su revisada para que no se nos vaya. Ahora, en la, este, en la teoría social de Bandura, ¿no hay ningún esquema que la represente? Es lo que ando buscando, maestra, porque no he puesto ninguna, este, ninguna figura, ninguna imagen que represente a lo de la teoría. O sea, es lo que ando checando todavía, pero déjeme, lo voy a, lo voy a buscar y la voy a meter, que haga, este, sí, para que, bueno, con base a la información que yo estoy metiendo, un esquemita que represente la, la información. Exactamente. Mira, te voy a compartir en el chat un link de una página donde, donde hay un esquema. Chécalo a ver, chécalo a ver, chécalo a ver si ese esquema te sirve. Chécalo. Ok. Porque obviamente tiene que ser acorde a lo que tú estás planteando. Siendo, exacto. Entonces, ahí hay uno. Para ver si te sirve, pues, aprovechalo e intégralo. Sí, maestro. Digo. Ok. Me queda claro que la información que están utilizando en sus, en sus, este, en sus apartados, es, está, está, está bien, es acorde a lo que ustedes están estructurando y demás, pero siempre un, un esquemita o algo es muy, muy nutritivo. Sí, maestra. ¿Sale, vale? Sí, maestra. Ok. Seguimos. Checa que todos los apartados tengan sus citas bien para que, este, no nos falte ni nos sobre. Aquí tengo duda. En tu apartado de atención del 131, que colocas en el último párrafo, por ejemplo, y comienzas a narrar el ejercicio del docente. ¿Eso es algo de, 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 que tú estás explicando porque así lo has vivido tú o es una paráfrasis? ¿En qué parte, maestra, maestra, maestra? Es la página 11. Ajá. ¿Dónde está el apartado del 1.3.1? Es correcto. Ahí. ¿Dónde, a ver, déjame un, donde digo, por ejemplo, ¿verdad? Ah, eso, ese ejemplo que es, es algo que tú has vivido o, o es algo que estás parafraseando de algo que leíste. Es, es, bueno, así como tal que yo, este, haya vivido, no, pero yo lo estoy, este, mencionando como un ejemplo de, con base, digamos, con base a lo que a veces, este, a la experiencia que, que yo a veces llevo a ver en los docentes o, o a veces, este, como, bueno, yo tengo, a mis, a mis, a mis hijos y en base a eso es como yo me doy esa idea o yo adquiero como que ese conocimiento en donde yo digo, bueno, el docente es quien brinda esa información al, al alumno, ¿no? El, cual, pues, si el alumno carece de esa atención, entonces, es señal desde mi punto de vista que el alumno no va, este, o difícilmente le va a costar, este, adquirir buenos resultados o el aprendizaje esperado. Ok, pero a lo que yo voy es que si es de algo que leíste o algo que, eh, de la cotidianidad, entonces, si es algo de la cotidianidad, entonces, no hay problema. Que así. Es algo de la cotidianidad, maestra. Yo no lo, bueno, no lo leí, mucho menos lo, este, saqué de, de un texto y no lo cité, no. Ok. Así que, sí, por ejemplo, que no, no está citado porque no lo, no lo saqué de ningún texto. Ok. Ajá. En la página 14, al final, donde tienes una cita larga de Palacios 2000, ahí, ¿qué onda? Palacios. Estás diciendo que Palacios 2000, y luego me dices que, que, Covadonga, 2001, entonces, ¿cómo está eso? Déjeme, déjeme ubicar la maestra. Aquí está, el de Palacios 2000. Ajá. ¿Palacios 2000? Sí. Espéreme. Ah, ya, 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 ya. Esa cita, ¿qué? ¿Es de Palacios o es de Covadonga? ¿O es una cita de cita? Ah, es que aquí, es que aquí, maestra, bueno, puede ir Palacios 2000, como se citó en Covadonga 2001, menciona que el rendimiento académico podría ir de esa forma, ¿no? Ahí ya cambia. Sí, me pasó ahí. Sí, me pasó, maestra, lo voy a regresar. Ahora, ojo, ojo en la parte de arriba de Palacios 2000, es texto corrido, entonces, él va con minúscula. Ah, entonces, él, bueno, la palabra E va con minúscula, ¿no? La letra E va con minúscula. Ok, sí, ya, ya lo corregí ahí, maestra. Ok. En la página 17. En el último párrafo de factores del bajo rendimiento, que lo colocas como una cita larga, pero no tiene cita. ¿Cuál es el autor, maestra? Perdón, no, no. Es Arribita de la familia, página 17. Ah, ok. Arribita de la familia. Ajá, sí, ya. ¿Cómo, cómo dice que? En el párrafo de, por lo tanto, los factores que ocasionan el bajo rendimiento. Ese párrafo, ¿qué onda? ¿Es cita o es párrafo? No, no, no es cita, este, es párrafo y es parte de lo que dice Romero y la Vigne, que de hecho me falta la, 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 y Romero y la Vigne. Es correcto, eso también. Pero si no es una cita larga, entonces que quede de margen a margen y si es una paráfrasis, entonces te falta la cita. Ya, lo que pasa que, este, aquí lo tengo, lo tengo justificado, bueno, está en sangría, se pasó directamente como está el, la cita larga, ve que la cita larga debe ir con sangría de 1.27, yo ahí la, ahí sí quedó, pero ya lo estoy recorriendo, maestra. Hazle el, hazle el ajustillo. Sí, ya, ajá, ya, ya, ya quedó. Cuando coloques cito, de, de la cita de cita, cito lleva acento en la O, para que lo revises. Ok, sí, maestra. En algunos sí se lo colocas y en algunos no se lo colocas. Sí, maestra. Y pues, en general esas serían las observaciones, Miguel, revisa todo lo, si te hace falta algo o le vas a agregar algo, colócaselo sin ningún problema, revisa si se puede, este, agregar algún esquema, agrégaselo también. Con su respectiva cita, por favor, y este, sí, ojo, si ya consideras que ya quedó completo tu capítulo, entonces, colócale un párrafo final a tu capítulo, donde concluyas el capítulo, pero que ese capítulo nos dé pie al capítulo 2. Ah, ok, sería así como una conclusión que nos enlace al capítulo 2. Ok, maestra, sí, maestra, sí, maestra, voy a checar los detalles que me faltan y lo voy a revisar todos y sobre la, la imagen, el, el esquemita que, que pueda ir ahí sobre lo de la teoría. Sí, maestra, yo lo checo. ¿Dudas o comentarios? Pues hasta ahorita, no, maestra, mejor el martes, el martes que me toca asesoriar, pues ya las dudas que surjan en cuanto a las correcciones que vaya haciendo, pues ya se las hago saber. Ok, me parece muy bien, te agradezco mucho. Y pues, pónganse a trabajar en lo que les toca, chicos, ya estamos cerrando sesión y nos encontramos en las asesorías. Vale, vale, pasen bonita tarde, cuídense mucho, les agradezco y bye, bye. Gracias.